Míralo, míralo, cuánto continuamos, continuamos en Sol de la Tarde, bienvenidos Don Pedro Jiménez, Don Aníbal Herrera. Hola chicos. Hola, 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 hola. Grilla por su ausencia, Virgilio Félix. Bienvenida, Doña Consuelo. Virgilio, ¿Dónde estás? A su espacio. A lo mejor está. Gracias, mi amor. Mucha falta que ustedes me hacen. Tú sabes que cuando yo, cuando yo tengo que decía algo, si es de los militares, yo digo, porque el Sol de la Tarde, el que sabe de todo asunto, es Pedro Jiménez. Porque Ángela Cota, porque Aníbal Herrera le preguntó. Si es de la policía, si es de la policía, el que sabe de eso es César Cabrera. Y César Cabrera es el que sabe entonces los movimientos municipalistas, etcétera. Policiales. No, no. Policiales. Y Virgilio se las saben todas y una más. Es todólogo. Hola, Virgilio. Es todólogo. Virgilio es asesor. Sí. Es todólogo. Tiene que saber de esto. Ahora tengo. ¿Dónde está Virgilio? ¿Dónde está Virgilio? Tú estás ahí. No ha llegado. A mí me llamaron, dique para una asesoría. Yo dije, ay no, por eso están cogiendo presa. Yo estoy esperando a Virgilio que se cuide. Ay no, ay no. Los demás vienen atrás. Mira. Pero a mí me da pena con lechuga. A mí no me da pena porque él participó de la fiesta. Yo tengo envidia. Lechuga es mi hermano. Yo lo conozco. Es un único que fue nombrado. Pero ahora no, no, no. Yo lo que digo es si él tuvo su contrato y no hubo nada pecaminoso. Exacto. No, 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 no. No hay nada malo. No, el caso de él es diferente, Pedro. Él fue nombrado. No, pero aquí hay otro. No, no. En una función que no desempeñó. Exacto. Y entonces cobró. Exacto. No es que él tiene contrato ni nada. No, que no, y que lo cancelaron ahora. Él estaba en la norma. Ah, jefe. Como empleado. No, no, mira, mira cómo es. Es cierto eso que tú dices, pero en adición, la fiscalía presenta un resumen de un contrato que él tenía como con una empresa de comunicaciones, creo que era, que en todo lo que le llegaron a pagar tenía unos setenta y dos millones de pesos. Ay. Además de lo del nombramiento. Ahora yo te digo a ti, si esos contratos. Si tienes setenta y dos millones de pesos, quiere decir que yo me hubiera ganado un millón. Vamos a cambiarse. Con uno, yo me hubiese puesto. No, un millón de pesos días. De los setenta y seis que tengo. Claro, un año tiene doce meses. Ay, ya, 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 ya. Pero no, me solidarizo con él. Ay, yo también. Porque el lechuga es un fajador, un hombre trabajador. Sí, o no, un trabajador de este jovencito. Pues mira, ahora lo cancelan de aduana con este tema. Ay, sí, qué feo. Yo nunca estaré de acuerdo con esas cosas. Ahora bien, si van a perseguir a todo aquel que cobró sin trabajar en los dieciséis años, hay que buscar como setecientas cárceles y faltan. No, no, de verdad. Pero no de este gobierno, del gobierno pasado, de este, del otro, de todos. De todos. Pero que en países pobres, esa es la golfea que se aplica. Pero el PRM tiene que tener claro lo siguiente, para que no se siga matando como Chacunvele. Si siguen cayéndole atrás las nóminas, no van a poder nombrar a los PRMistas y no van a poder tener éxito en la campaña del día del 2020, para que lo tengan claro. Bueno, Ángel, es que tú no puedes pensar en el 2020, en el 2024. Primero, tú tienes que pasar el periplo del 20, del 21, del 22, del 23 y del propio 24. En el 23, que no puedo evaluar en el 22, si las condiciones están dadas para una aventura relacionista. Pero Pedro, con los PRMistas sin nombrar y en la calle y buscando empleo, y buscando empleo, no me hagan hablar. Bueno, está bien. Bueno, vamos entonces con los análisis de los mundiosos. Adelante, Pedro. Bueno. ¿Por dónde te vas? Gracias, doña Consuelo, Aníbal, Ángel, Virgilio, a toda la audiencia. Mire, voy a referirme ni al tema este de la denuncia, la creya ya formalizada por parte del Ministerio Público, pero primero, debo referirme a la noticia de ayer, a la decisión del Tribunal Superior Administrativo, con relación al recurso que había encobado el Partido Fuerza del Pueblo, luego de que la Junta Central Electoral decidiera que iba a unir los tres niveles de elección para determinar los que sacaran más de cinco por ciento en los tres niveles, pues iban a calificar como partido mayoritario. Recuerden ustedes a qué revolución que se armó cuando de buenas a primera, pues la el pleno de la Junta Central Electoral con un voto disidente y muy bien motivado, decía que solamente el PLD y el Partido Revolucionario Moderno habían alcanzado de acuerdo a ese método de valoración y evaluación para ver quién pasó o no pasó del cinco por ciento incumpliendo de esta manera con la ley quince diecinueve y con la treinta y tres dieciocho de partido y agrupaciones políticas, que lo dice muy claro, que se tomará como como parámetro el la última elección, la última, no le dicen ningún punto los legisladores cuando redactaron esa ley, que es verdad que cometieron muchísimos errores, pero bueno, esa fue la que promulgaron, esa es la que tenemos, con esa que tenemos que basarnos hasta que el Congreso se reúna de nuevo y puedan llegar a un acuerdo. Dice con el último nivel de elección, entonces cuando usted busca el último nivel de elección de la fuerza del pueblo del presidente Leónel Fernández o sacó cinco punto sesenta y nueve, entonces sí califica como partido mayoritario, independientemente de que podemos sentarnos en el presente a evaluar si un cinco por ciento le da una verdadera condición de mayoritario a un partido, ese es otro tema. Ahora, partiendo lo que tenía, lo que tiene el articulado de esa ley y lo que dice el setenta y cuatro de la constitución, el partido es mayoritario. Bueno, pues la fuerza del pueblo, que tiene muy buenos abogados en materia electoral, que tiene muy buen abogado al frente de como delegado en la Junta Central Electoral y que conoce muy bien, me refiero a Manuel Crespo, me refiero a Roberto Rosario, que es uno de los hombres que más sabe de la materia electoral en la República Dominicana, pues armaron un recurso, se lo presentaron a el Tribunal Superior Administrativo y el Superior Administrativo en el día de ayer, pues evacúa una sentencia en donde le da adquiescencia y anula la resolución que había tomado el Pleno de la Junta Central Electoral. Esto fue obligatoriamente que va a producir una recomposición. Claro está, ya el Partido de la Liberación Dominicana, pues planteó un recurso de nulidad de esta decisión para cazar la sentencia en el Tribunal Constitucional. Y cuando nos sentamos a ver el escrito y la defensa que hace la la Secretaría Jurídica del Partido de la Liberación Dominicana, nos dice, bueno, si es con esa argumentación tan pobre y tan débil, yo le recomendaría que dejen eso así, que se preocupen por ir a defender a sus compañeros que están pasando muy malos momentos y que permitan que la democracia se exprese, que fuerza del pueblo tenga el dinero que necesita, que el PRD tenga el dinero que necesita, que el Partido Revolucionario Moderno tenga el que necesita o no el que necesita. La necesidad siempre será mayor a lo que se le puede otorgar, pero que pueda cada partido salir a conquistar su universo electoral y no seguir perdiendo el tiempo con esto, porque la resolución, la sentencia que fue evacuada por el Tribunal Superior Administrativo, que yo tuve la oportunidad de leer detenidamente, pues me da la razón y confirma lo que muchos entendidos de la materia electoral del que hacer político habíamos dicho que no aplicaba la decisión que se había tomado en el Pleno de la Junta Central Electoral. Y me imagino que ese voto disidente de esa magistrada fue también tomado en consideración a la hora que el tribunal pues tomó la sabia decisión de calificar, de anular lo que había tomado el Pleno y obligarle a que la fuerza del pueblo es un partido mayoritario, porque para nadie es un secreto. Podemos decir que tiene uno, que tiene dos, que tiene tres señores. Fueron en tres meses que ese partido se formó, tres meses y fue a un proceso electoral y su líder llegó a un 5.6 por ciento, no porque la fuerza del pueblo era lo grande que podía ser, no, llegó porque tenía un líder fuerte, un líder que acababa de sacar 900 mil votos, casi un millón en el proceso interno de su partido y que todo el mundo sabe y que todo el mundo sabe que cuando llegamos al 6 de octubre, el doctor Leónel Fernández tenía en simpatía y en intención de voto dentro de su partido más de un 55 por ciento para ganar las elecciones en mayo antes de posponerse, pero eso es historia. Lo más importante es resaltar esa decisión que tomó, que tomó ayer el Tribunal Superior Administrativo y que le devuelve o le reconoce la condición de mayoritario a la fuerza del pueblo. Vamos a ver cómo termina esto, pero creo que terminará de la mejor manera en que ese 80 por ciento se reparta en los tres partidos que tienen mucho que aportarle a la democracia dominicana porque los tres partidos tienen dirigentes de mucho peso, con mucha valía y que tienen dirigentes que han trabajado por la construcción de la democracia en la República Dominicana. Lo que pasa es que si se tomó como consideración el último nivel de elección, el PRD no va a entrar. Ahora, si van todos, sí lo arrastraría, pero los considerados. Pero el PRD lo está saludando, entonces el PRD, ¿cómo es, Ángel? Ahí hay un debate que Ángel debería explicar. Sí, porque eso sería, yo entendía, el PRD lo está saludando porque el PRD considera que él entra en la colada también. Bueno, partiendo de la decisión que se evacuó ayer, yo puedo estar equivocado, Ángel conoce mucho más que yo. Ángel, el parámetro tomado, oye, el parámetro que se tomó en cuenta fue el último nivel de elección, donde el doctor Lionel Fernández y la fuerza del pueblo sacaron 5.6%. No, pero es que no es lo contrario, Pedro. Pedro, eso es lo que hizo la Junta. No, la Junta lo sumó todo, Doña. No. Claro que sí. Ángel, explica. Sí, mira, el concepto, vamos a llamar a Junior Santos y al abogado, el abogado, y a Manuel, y al abogado y amigo. El artículo 61 establece el último, las últimas elecciones. Últimas elecciones. Últimas elecciones, dice el 61. Las últimas elecciones son las presidenciales. Exacto. Y las congresionales. Congresionales. Sumando esas dos, el porcentaje que da, ¿verdad? Tú sumas y dividas entre dos. Pero la sentencia no lo maneja así. Perdón, espérate, pero que tiene que ser así. Las últimas elecciones, dice el artículo 61. Eso le da a Lionel cuatro, a la fuerza del pueblo, cuatro puntos tanto. Entonces, la junta dice, cuando se hace la sumatoria y se busca el porcentaje. Entonces, no le daba el cinco. ¿Qué es lo que entonces dice el PLD? Dice, no, no es eso. Hay que buscar también las elecciones municipales. Pero en el caso, el elemento nuevo, doña Consuelo, que al cual, el cual destaca la sentencia, es el que argumentó el P, la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, que es la constitución de la república, que si bien el concepto aplicado de la sumatoria de las de los dos niveles, como tiene que ser, porque las elecciones de ese día no fue solo la presidencial, fueron dos elecciones y la ley dice que no es un nivel, sino las las últimas elecciones y las últimas elecciones son las dos. Las dos. Ese día. Entonces, no pueden excluir, no pueden excluir, por ejemplo, Ángela Cota fue y nada más votó por los legisladores, no votó por lo presidencial. Mi voto no puede ser desconocido. Yo participé. Entonces, tiene que que tomárseme en cuenta en el nivel que yo voté. Ahora, ¿qué no hizo la junta? ¿Qué no hizo la junta? ¿Qué no hizo la junta? Para considerar ese criterio que usted esbozó, doña Consuelo. Favorabilidad. Favorabilidad. ¿Por qué partió la fuerza del pueblo? ¿Qué es el elemento que partió la fuerza del pueblo? Que está en la constitución. Que a pesar de no llegar al cinco, en un nivel, tuvo la favoritibilidad. No, no, favorabilidad. Eso, favorabilidad del pueblo. Favorabilidad. Entonces, al tomarse en cuenta. En un nivel sacó, Ángel se frizó. Ahora sí va, está correcto. Entra el elemento. Bueno, fue que te frizaste. Bueno, porque fue que te frizaste. O sea, el PLN habló de ese criterio, habló de ese criterio. Favorabilidad. Que está en la constitución de la legislatura. Exacto. Y es lo que el Tribunal Superior Electoral supera la sentencia, supera la sentencia de la Junta Central Electoral. El superior administrativo, doña. El superior administrativo. El superior administrativo sí lo toma en cuenta y le dice, le echó un boche a la Junta Central Electoral. Es un boche que le echa y le dice, ustedes, ustedes analizaron eso y no tomaron en cuenta este criterio. ¿Cómo es posible? Porque es un boche que le echa el Tribunal Superior Electoral a la Junta Central Electoral. El superior administrativo. Porque fue una decisión administrativa. El mismo boche que le echó a la Junta anterior con lo del transfugismo político. Exactamente. Cuando lo avaló y lo legitimó el transfugismo. Ese es el mismo Tribunal Superior Administrativo que ahora se pronuncia con esta sentencia. Así mismo. Que no tiene carácter definitorio. Todavía. Porque es bueno decir, o sea, es todo definitivo. Esto va a la Suprema y eventualmente iría también al Tribunal Constitucional. Correcto. Es un paso a favor de la fuerza del pueblo. Ángel. Que ellos hacen bien en destacarlo, pero no deberían venderlo como una victoria consumada porque no lo es. Todavía falta. Ahora, lo que sí comparto con Pedro es. El carácter definitivo. No, el hecho de... Yo creo, a mí lo que me gusta es... A mí lo que me gusta... Era suspendido. Sí. A mí lo que me gusta es que es ampliar la democracia. No tengo ningún problema porque le da más fuerza a la democracia, la mayor participación. Ahora, ese Tribunal Superior Administrativo, lo que le dice a la Junta, ustedes partían ignorantes. No se dan cuenta de esto, esto, esto y esto. Bueno, nosotros no le vamos a reconocer su sentencia y vamos a hacer otra. Es un boche que le echan a Román Maquez y a la Junta Central Electoral. ¿Por qué va al Administrativo? Porque fue una decisión administrativa del Pleno de la Junta Central Electoral. Yo creía que eso no podía ir, que las cuestiones electorales nada más se quedaban. Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Constitucional, doña, dejó claro, claro, que los aspectos administrativos que maneja la Junta tienen que ir al Tribunal Contencioso, de lo Contencioso y Administrativo. ¿Por qué deben tener un juez? Lo Contencioso Electoral. Porque la Junta dejó de ser un Tribunal. No, 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 perdóname, Aníbal. Pasó a ser un organismo colegiado. Perdóname para que me entiendan. Desde el punto de vista administrativo, cuando sé la facultad de lo Contencioso, le es extrañada. Y ahora la pasa a desempeñar el Tribunal Superior Electoral. El problema es que después de la Reforma Constitucional, hay elementos que quedan separados. Uno es lo Contencioso Electoral. Ok. Otro es lo Contencioso Administrativo. Administrativo. Entonces, lo Contencioso Electoral, por ejemplo, Pedro y yo estamos peleando por una diputación. Ok, ok. El PLD y yo estamos peleando por una diputación. El PRD y yo estamos peleando por una senadoría. Todo lo que sucede en un proceso eleccionario. Vamos a un proceso, vamos al Tribunal Superior Electoral. Ahora, si en una decisión administrativa, la justa central electoral, como la asignación de los recursos, el posicionamiento de los partidos, el posicionamiento mío en la boleta, que pusieron una mujer y debían poner a un hombre. Eso, eso, que es una decisión administrativa, administrativa, no lo que es administrativo, va al Tribunal Contencioso Administrativo. Muchas gracias. Vamos a llamar el prevoque que habíamos hablado con él de este tema. Muchas gracias, me aclararon a mí también, ¿eh? Sí, claro, doña Usted. Pero, Ángel, antes de irnos con prevoque, aclárame esta parte, porque era lo que le llama la atención a doña Consuelo, a mí también, y me estaba haciendo la pregunta, ¿cuál es la situación del PRD con esta decisión? Ah, sí. ¿Lo arrastra? No, 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 no solamente el PRD. Parece que van otros. Esos son otros grupos de partidos. ¿Por qué, Pedro? Claro. Porque la, el financiamiento de los partidos políticos viene dado en tres paquetes. El partido que, los partidos que saquen más del 5%. 80%. Los partidos que saquen entre un 1 y un 5%. Y los partidos que saquen entre el 0 y el 1. ¿Entiende? Entonces, hay un grupo de partido que ahora pasa a la frontera del 1 y quedan entre el 1 y el 5 y le toca mucho más dinero. ¿Se entiende? Entonces, en este concepto es que el, el PRD. O sea, la, 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 la sentencia con el PLD favorece también. Termina favoreciendo. Se lo aplica a los otros. Ah, claro, a todos. Pero, 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 pero. Y se puede dar, escúzame, Pedro, y se a muchos de los que fueron sus partidos aliados. Porque, en este momento, yo he recibido llamadas de partidos, de líderes de partidos, que están molestos con el PLD. Claro. Por esa decisión de protestar la decisión del tribunal. O sea, el mismo PRD como aliado. ¿Qué es eso, Pedro? No es una actitud de esquina. No, el PRD es un esquino. Porque ya van tratando a sus aliados. El PLD con esa, mira, oye, esto, y eso es bueno ponerlo en contexto. Qué bueno que tú lo tocaste. Sí, sí, sí. El PLD con esa decisión que busca frenar a su antiguario número uno, que se llama Leonel Fernández. Un momentico, nada más, doña. Con ese deseo pecaminoso de que se le quite el dinero a fuerza al pueblo, que es el que puede seguir debilitando al PLD. Porque a ellos no les importa la suerte de sus aliados. Y lo están demostrando. Pero no lo digas así, perdón, quite eso. Pero así es que tengo que decirlo. Vamos a ir a la pausa, doña Consuelo, para regresar. Para regresar con Pérez Volk. ¿Tú crees que Miguel Valdez está contento? Que Miguel está contento con que yo esté hablando. Si eso fue un acuerdo de partido, esa sentencia es un acuerdo. Oye ese argumento de Consuelo. Oye ese argumento de Consuelo. PRM que lo va a apoyar. Porque PRM lo tiene que apoyar y además tiene el poder y etcétera, etcétera, etcétera. PRM. No necesita no apoyarlo. No necesita no apoyarlo. PRM lo va a, el acuerdo. PRM, PRD y Fuerza del Pueblo. Ese es el acuerdo de ellos tres. Y le dijeron al tribunal, pega la sentencia por ahí, cállate la boca. Aníbal, es así o no es así. Pero claro que sí, porque es un sello dominicano. Porque se está preparando. Esa es la inscripción de aquel acuerdo que se dio durante la campaña electoral para legitimar el transfugismo. Sí, yo estoy, exacto, yo estoy de acuerdo. O sea, te va a llamar Miguel. Vamos a la pausa. No, no. No, no. No. No.